Ascienden a 24 los fallecidos por la explosión en la planta petroquímica de Pemex en Veracruz. Hay además 18 desaparecidos, más de 130 heridos y 19 personas hospitalizadas, 13 de ellas de gravedad. Antes de viajar a la zona de la tragedia, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. La explosión, causada aparentemente por una fuga, de la que aún se desconocen detalles, ocurrió el pasado miércoles en el complejo petroquímico de Pemex en el puerto de Coatzacoa, Coalcos, conocido como Pajaritos. La dimensión de la tragedia aún es incierta y las autoridades reconocen que el saldo de víctimas fatales puede aumentar.